Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío, si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme, desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos un videazo, se trata de la conga Pablo Tamagnini y su hija Mara Tacmanini. Cantando Juntos, perdón, espérense, Tamagnini, sí, Cantando Juntos y la canción El Mismo Aire. Primeramente, no sabía que Pablo tenía, me parece, seis hijos, así que me lo dejan en los comentarios si es que estoy equivocada, y no sabía que la hija cantaba tan bien, así que esto me parece súper lindo. Vamos a prepararnos y le damos play. Mara Tacmanini Esta es una presentación en vivo, a mí me encantan las presentaciones en vivo porque como que las disfruto más, no sé por qué, me gustan. Vamos a seguir. Mara Tacmanini Qué linda Qué lindos, me encanta porque él como que está feliz de estar compartiendo el escenario, la tarima con su hija, me gusta, tiene buena voz también, vamos a seguir. Todas las cosas que han tirado los fans, ok, vamos a seguir. Está grabando. Mara Tacmanini Qué linda Qué tal, él es el profesor de la hija, y me gusta esta colaboración, qué chévere, y me gusta que los integrantes también de la conga están como que felices y están grabándolos, ellos dos, vamos a seguir. Bonitos recuerdos Y aunque no quieran perderte, te diría, vete, pero hay que se va, soy yo, amo, maná. Y cuando me vayas me devuelvo, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido, toda la memoria que tuvo conmigo. Y yo y yo, pasamos de ser todo a nada, de cómenos con la mirada. ¿Saben qué? A mí me encanta el estilo que tiene la conga, me gusta siempre cómo se visten ellos, me gusta su estilo, el look que tienen, recontra simples, deportivos también, pero se les ve súper lindo, sí, bueno, dependiendo también la presentación, a veces están súper elegantes, pero me gusta sí este estilo, súper como que relajado, casual, deportivo, pero chévere, se les ve súper lindo. Vamos a ir. Qué suerte de tener a tremendo profesor en casa, en familia, enseñándole también a ella, me imagino, aconsejándola, pero qué chévere y qué chévere para ella estar ahí cantando con ellos en esa presentación en vivo, qué chévere. Una jugada a ver si logras calentar. Para la banda, tú y yo. ¡Más fuerte! ¿Dónde es esto? No sé. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera poder mirar a la cara. Y miramos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. La ganas de bailar. Y ahora aquí en el mismo cuadro no podemos respirar el mismo aire. Muchas gracias. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ese aplauso para la mano! ¡Qué lindo! ¡Qué linda presentación! ¡Me gustó! ¡Gracias! ¡Qué linda! Ok, vamos a pararlo ahí. Espero que no me bloquee este video porque no pausé el video como debí pausarlo. Pero es que estaba como que perdida yo aquí mirándolos a los dos. Y me gustó porque están como que felices. Y solamente yo me imagino lo que él debe sentir estando ahí cantando y compartiendo tarima con su hija. O sea, un momento único, espectacular para él. Me imagino que sintió muchísimo. Y es por eso que no podía pausarlo. Además que estaba escuchando también el tono de voz de ella. Que le está siguiendo los pasos al padre, señoras y señores. Y ahora me pregunto si ella ya es solista. Si ella tiene otros proyectos. Si ella ha tenido otros conciertos. No lo sé. Por favor, me dejan los comentarios. Y esta es la primera vez que estoy escuchándola a ella. Primera vez que estoy viéndola a ella. Ahora, como ya hicimos la primera reacción de ella cantando. Entonces ahora quiero buscar más información. Porque generalmente cuando hago la primera reacción. O sea, un artista nuevo para mí. Primera reacción para mí. No busco información antes del video. Porque no me gusta hacer una reacción. Meterme al video ya sabiendo que esperarme. Porque no me gusta hacer eso. Yo busco generalmente la información después que hago la primera reacción. Y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora mismo. Me voy a poner a buscar información sobre Mara Tamagnini. Si no me equivoco, en ese video tenía 19 años. Quizá puede estar mal. Por favor, me lo dejan en los comentarios. Pero qué video tan lindo. De verdad que sí se mostró hasta la admiración y respeto por su padre también. Ella estaba como que viéndolo a él. Quizá cuando él le dé una señal para poder cantar. No lo sé. Pero como que se sentía ahí también admiración, respeto y obviamente muchísimo amor de parte de ambos. Y me encantó también como los otros integrantes de la conga estaban felices. Estaban como que dándoles a ellos el momento. O sea, es tu momento para brillar. Y estaban grabándolos también. Pero se les veía súper lindos y contentos por ellos. Y eso es lo que me gustó también. Aquí brillaron completamente, señoras y señores. Déjame tus comentarios y cuéntame qué te pareció este video. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Primera vez que lo estás viendo o ya lo habías visto? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.